Hay quien puede pensar que la prolongación del voto de confianza al gabinete ministerial de Mirta Vásquez es un hecho aislado y simplemente una cuestión procedimental. Pero en realidad se trata de una película, cuyo guión viene escrito a varias manos, las manos de la oposición, y cuya intención hemos podido ver y adivinar desde antes del 28 de julio. Cuatro escenarios y las últimas tres escenas de esta película vacadora. El primer escenario es que se dedicaron a tener muy claro que había que evitar que Pedro Castillo asumieron la presidencia y para ello desplegaron todos sus poderes en una segunda vuelta que no te tengo que contar porque seguro que te acuerdas, sobre todo por la cantidad de amigos que has perdido y toda la gente que quiso vendernos desde los poderes mediáticos, sobre todo, que la hija de la dictadura era en realidad la candidatura de la democracia. Así de subnormal. Sin embargo, no le salió del todo esta apuesta y cuando no le salió, redoblaron el paso, dieron un paso hacia adelante y se inventaron un fraude que no existe, no existió y que no tiene ningún sentido que sigamos hablando de esto que nunca ocurrió. Es como que nos dedicáramos a hablar de los unicornios. Y sin embargo, decidieron mantener el discurso del fraude por dos vías. La institucional, al crear una comisión investigadora de un fraude inexistente, entonces ¿qué va a investigar? En realidad se lo va a inventar. Y la segunda vía, en las calles, violentamente. Y ahí entraron los grupos de extrema derecha que también se llevan, en realidad en el discurso, y muy poco sutilmente, con estos guionistas de la película de la oposición. Pero en realidad la estrategia no le salió del todo bien. Y entonces cambiaron de escenario y pasaron al segundo escenario que, si Pedro Castillo asume la presidencia, que no gobierne. Y para eso, lo que hicieron fue poner todos los reflectores en las cosas que Castillo hacía mal, que algunas hubo, por supuesto, como en cualquier gobierno, y un silencio sepulcral en cualquier cosa que hiciera medianamente bien. Yo te pregunto, ¿tienes idea de cuáles son las medidas que se incluyen en la segunda reforma agraria lanzada por el presidente Castillo? Ni tú, ni yo. Hemos tenido que buscarla por nuestra cuenta, porque nadie nos la ha querido ni siquiera contar. Total, no había que hablar de nada que este gobierno pudiera hacer más o menos bien. Y la otra pata de esta estrategia, de este escenario de la oposición, era hablar del verdadero presidente. Como si Pedro Castillo en realidad no gobernara. Esta especie de figura demoníaca que nos han querido vender, que es Vladimir Serrón. Que mira, a mí puede no gustarme mucho, y a ti puede que tampoco te guste mucho. Pero Vladimir Serrón es en realidad el líder del partido que ha ganado las elecciones. Su relación con Castillo no es que sea buena o mala. Es natural, lógica, normal, democrática, racional. No tiene nada de extraño, aunque todos los medios te vendan que es algo completamente excepcional. Como tampoco les fue bien en esa estrategia, decidieron cambiar de escenario. Y esta vez pasaron a que si Castillo gobierna, que lo haga mal. Y en ese caso lo que hicieron fue derribar uno a uno a uno todos los ministros. Los que les gustaba y los que no. Total, esto no importa del rigor periodístico ni de la verdad. Esto solamente va de instalar un relato. Castillo tiene al peor equipo de gobierno de nuestra historia. Esto por supuesto es falsísimo, pero a nadie le importa. Se dedicaban a hacer eso. Por eso que sacar a Béjar en realidad tampoco fue una buena idea. Porque en realidad no les importaba ni Béjar, ni Maraví, ni Bellido. Lo que querían era debilitar el gobierno de Castillo. Pero no contaban con su astucia y de pronto llega Mirta Vásquez. Y ahora los guionistas de la película de la oposición lo tienen más difícil. Porque Mirta Vásquez es una persona con un tono dialogante y conciliador. Que de hecho ha expuesto las líneas principales del plan de gobierno el lunes pasado en el Congreso de la República. Y lo ha hecho con el tono adecuado y tendiendo puentes hasta a esta oposición. ¿Qué van a hacer ahora? Porque Mirta Vásquez tiene claro que lo urgente es gobernar. Y es verdad que el Congreso le tiene que dar a Mirta Vásquez y a su gabinete ministerial la confianza. Pero lo cierto es que ha presentado un plan que fue elegido ya democráticamente en las ánforas en las últimas elecciones. La confianza ya la dimos. Tú, yo y todos los que votamos mayoritariamente por el gobierno de Pedro Castillo. Entonces ahora los guionistas de esta película que podríamos llamar Baquémoslo porque no nos queda otra. Han decidido emplear sus últimas tres escenas. La primera, suspender inéditamente, prolongar inéditamente la votación de confianza del gabinete de Mirta Vásquez. No un día, no dos días, diez días. Total en el Perú no es urgente gobernar. No hay una crisis económica, no hay una crisis sanitaria, no hay una crisis política. Podemos dejarlo de gobernar para más adelante. Escena número dos. ¿Qué creen que van a hacer en estos diez días? Se van a encargar de derribar uno a uno a todos los ministros y ministras, los que están y los que podrían ser. Porque esto va nuevamente de decir que el equipo de gobierno es el peor de los peores. Y todo esto para llegar a la tercera escena, que será cuando Mirta Vásquez y su gabinete ministerial vuelvan al Congreso de la República. De aquí a diez días, magullados, golpeados y con menos credibilidad que con la que empezaron. Y para colmo, ni siquiera van a llegar a la ofensiva porque Mirta Vásquez ya dio la iniciativa política este lunes. Le va a tocar en realidad el turno de réplica a la oposición. Todo fríamente calculado. No. Que prolongaran ineditamente la votación de confianza del gabinete de Mirta Vásquez no es un hecho aislado. Es parte de esta función, de esta película que vemos desde antes del 28 de julio. La política no va de confianza. La política va de evidencias. Y el Congreso ha dado muestras ya. Y ha dado una evidencia de cuál es la película que quiere y cuál es el desenlace que prefiere. El de la vacancia. Por eso hoy más que nunca la movilización en apoyo de un gobierno elegido democráticamente es tan importante. No porque te guste el gobierno de Castillo o no. Puedes ser opositor. No tienes que ser oficialista. No hace falta ser oficialista. Lo que hay que ser es demócrata. Este gobierno lo eligieron, guste o no, la mayoría de los peruanos y peruanas. Así que la próxima vez que te quieran vender la historia de que todos estos son hechos aislados y que en realidad la oposición solo está cumpliendo su trabajo y su chamba, no olvides, no te compres su película.